En esta ocasión vamos a calcular la fórmula general del volumen de cualquier sólido de revolución desde un punto A hasta otro punto B, haciendo girar una función f de x en el eje de las x. En un video anterior teníamos que el volumen desde 0 hasta 2, en el caso que hicimos en este video, el volumen desde 0 hasta 2 del sólido de revolución que producía la parábola y igual a x cuadrada cuando giraba alrededor del eje x, era la integral desde 0 hasta 2, en el caso de y igual a x cuadrada por pi, obtiene pi por f de x al cuadrado que en el caso que habíamos hecho era x cuarta porque f de x es x cuadrada y al cuadrado es x cuarta y entonces el volumen para cualquier sólido de revolución desde un punto A hasta otro punto B es la integral desde A hasta B del área del disco que es pi por r al cuadrado de x pero esto es igual a la integral desde A hasta B del disco por r al radio a cuadrado pero el radio es f de x pero es al cuadrado de x y el radio siempre va a ser f de x porque por ejemplo aquí en la parábola cuando x vale 2 el largo del rectángulo es 4 que es f de x pero esto también es cierto para cualquier otra función como por ejemplo una función que sea así el largo del rectángulo por ejemplo aquí es así y el largo del rectángulo es f de x y por ejemplo aquí también el largo del rectángulo es f de x entonces la cuestión general para saber el volumen que produce cualquier función girando al alrededor del eje de las x es la integral desde A hasta B del pi por f de x al cuadrado de x nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!